add this are in buttons menor que img o bids igual a 600 height igual a 400 s r c igual a https 2 puntos barra barra www.expresso.com.pe barra vvp guión content barra uploads barra 2018 barra 08 barra vfvd guión vd punto jpg clás igual a attachment post thumbnail sis post Thumbnail WP Post Image Alt igual a SRC Set igual a HTTPS 2 puntos barra barra www.expreso.com.p barra vvp-content barra uploads barra 2018 barra 08 barra vfvd-vd.jpg600w.https 2 puntos barra barra www.expreso.com.p barra vvp-content barra ploads barra 2018 barra 08 barra vfvd-vd-30 0x20 0.jpg300w.sys es igual a maxwith 600px 100px 600px mayor que Caracas f los partidos opositores venezolanos primero justicia pj voluntad popular vp y la causa r convocaron para el martes a un primer día de protesta y paro nacional ante las medidas económicas anunciadas el viernes por el presidente nicolás maduro que consideran inviables en medio de la crisis convocamos este martes mañana daremos los detalles dice el mensaje compartido en las cuentas de twitter de estos partidos que han rechazado los anuncios de maduro que mantienen a la población en la incertidumbre entre el conjunto de medidas dadas a conocer por el jefe de estado destaca un aumento del salario mínimo de los trabajadores hasta un nivel 35 veces superior a la actual lo que equivale a 723 o 45 dólares según las tasas oficiales actuales de referencia en el país pero además venezuela se encamina a una devaluación de 95,8 por ciento en su moneda nacional el bolívar de concretarse la unificación cambiaria anunciada por maduro con la que el precio del dólar estadounidense subiría 24 veces su valor actual maduro dijo el viernes que a la nueva denominación de la moneda nacional que entrará en vigencia el lunes un bolívar con cinco ceros menos y que incluirá el apellido de soberano estará anclado al petro como se llama la criptomoneda gubernamental que tiene un valor oscilante de 60 dólares o más devaluación según explicó maduro cada petro tendrá un valor de 3600 bolívares soberanos o 360 millones actuales lo que arroja un cambio resultante de 6 millones de bolívares por dólar aunque se desconocen los detalles sobre esta medida que se espera sean anunciados en los próximos días diversos economistas han advertido de que con ella el ejecutivo devaluó en 95,8 por ciento la moneda nacional pues un dólar pasará de costar de 248 mil 832 a 6 millones bolívares